con todo cariño fuerte abrazo para Vanessa que lindo quiero que canten conmigo porque es una canción extraordinaria ok juntos bailen sin dar un poco más de casa chica un truco muy poco y sembrado en tu vida y la escucho a él juntos para inventar para no abrir sin que las horas de la policía de que solo nos sirve para amar tomar para bajarnos pasos curarnos juntos que la vida pase los niños con todo cariño para los amigos siempre hago el día para amarnos más para amarnos más hasta que te mire hasta que te roce hasta que te muestras de los cielos y de los cielos para amarnos más para amarnos más para amarnos más para amarnos más y de los cielos y de los cielos siempre hago el día para amarnos más para amarnos más para amarnos más hasta que te roce hasta que te roce hasta que te roce y de los cielos y de los cielos y de los cielos y de los cielos siempre hago el día para amarnos más 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 muchísimas gracias bonito muchas gracias muy amable muy amable estoy contigo en toda esta noche gracias